Vamos a instalar una cámara Logitech Webcam 670. Primero, el manual. Fijaros por una cámara tan simple, porque es simple, no es una cámara especialmente compleja ni... Pedazo de manual. Información importante. En todos los idiomas. Esto de no se te puede tapar con esto. Italiano, dané, noruego, en todos los idiomas. ¿Vale? Le sale más barato sacar una en todos los idiomas que una para... Y luego aquí tenéis el manual de instalación donde os explica. Yo lo leería. Viene en varios idiomas. Viene en español. Dice... Funciones, micrófono objetivo, gracias por la compra. Coloque la cámara web. Coloque la cámara web. La cámara web. Hue, hue. Está configurada para poner las keys. ¿Vale? ¡Hala! Ya está. Y ahora, espérate. Instale el software. Y directamente... Yo no veo aquí ningún CD. Directamente te dicen... Directamente te dicen... Te dicen... Mira... Logite. Pero todavía no lo han chifado, eh. Download. Y pone... Muy importante. Cuando se le solicite... Conecte la cámara web. No antes. ¡No antes! Si no vale, puede que valga o puede que no. Automáticamente la página sale en español, ¿vale? Por si tenéis algún problema. Sí, he dicho problema. Ya está hablando más de la cuenta. Esto va muy lento. Esto no puede ser. Esto no es normal. ¡Ay! No lo sé. Estoy probando a ver si está en alguna página. Esto no es normal, ¿eh? ¡Aleluya! Voy a buscar la cámara. ¿Cómo es? C... 170. A ver si hay suerte. A ver si... Aquí está, ¿vale? Webcam... Porque hay dos. Aquí está. Pero hay dos, ¿no? ¿Oye o no? Yo voy a probar la primera. A ver... Si tenemos suerte y se carga. Viene hasta el precio. ¿Vale? Especificaciones. Especificaciones. Es importante tener las especificaciones. Requisito del sistema 1G S. 512 MB. Videoconferencia. Dos años de garantía. USB. 640,280. Es regulera. Captura de vídeo un poquito mejor. Hasta 5 megapíxeles de foto. Micrófono integrado. Certificado de USB 2.0. Software de cámaras. Tiene seguimiento facial. Captura de vídeo y foto. Contra de panorámica. Ahora vamos a ver. Yo no sé todo de todos los dispositivos. Ni lo necesito. Yo lo... Hombre, depende de lo que valga. Hombre, para lo que vale no está mal. Funciones adicionales. Grabación de vídeo. Yo estoy buscando los drivers. ¿Dónde me meto? Me voy a meter aquí. Ah, dice. Si requiere la instalación de software. Logitech.com. Para download. Pero ¿y dónde me he metido antes? Ah, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Podréis dejar de hablar? Te estoy explicando. Voy a meterme aquí. Que estos son los drivers. Que antes me he metido en la página del dispositivo. O no, tampoco. No. Aquí está. Descarga. ¿Vale? Descarga de este operativo. Conectividad. Guía de inicio. Descarga. Windows 10. No, nosotros tenemos... 7. No, ¿este cuál es? El 10. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, porque hay mismo que el mío. Descarga. Guardar. ¿Vale? Y a esperar un poquito. 12 minutos. ¡Puah! Pues va a esa velocidad. ¿De un kilómetro por hora? Pues nada. ¿Estamos a eso? Esto ya es otra cosa, ¿vale? Más rápido. Podéis dejar de hablar, Carlos y David. Si venís a hablar, podemos dar la clase vosotros hablando todas las horas. De hecho, mañana os podéis preparar las dos clases vosotros. Y la dais ustedes. Yo no tengo ningún problema. De hecho, sería un bonito ejercicio. Os paso la instrucción y ustedes la preparáis. Lo instalo. Y ahora me va a pedir en un momento determinado que enchufe el aparato. No antes. Está grabando. Claro. Si te la preparas bien, sí. Si no. Vale. Seleccione el idioma español. Podéis instalar en sino si queréis. Siguiente. Ahora. Ahora es cuando la conecto. No antes. Y eso. Tiquití. Y ahora. Siguiente. Todo. Lo voy a instalar todo, ¿vale? Siguiente. No voy a pensar mucho. Y ya está. ¡Cinco minutos! Venga, ya os podéis ir metiendo en la página y descargando los drivers. Venga. Que tenéis que meteros en la página y descargaros los drivers. Primero que termine que venga por la cámara. ¿De mi cámara? ¿De esta? 670 Logitech. 670 Logitech. No, no. No venga por la cámara. Venga, vamos. Os pongo la dirección aquí. Para que la veáis en grande. Pero a ver si vuelve. Si no va, a ver si vuelve. El primero que termine es el que se lleva la nota. Logitech.com barra download. Logitech.com barra download. Logitech.com ¿Se entienden más hueso o entienden Logitech? No. ¿Qué hubo en Logitech, no? Logitech.com barra download. Lo voy a poner aquí. ¿Y el modelo de la cámara cuál es la versión? C170. ¿Qué? C170. ¿Cuál? C170. Huerpa. Mira, 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 iré, iré, iré. ¿Y el primero me ha hecho? ¿La primera? ¿Has hecho el primero que es el doblo a final? Lo primero que es Árgalo, si lo habéis visto. David ¡Oh! ¡Qué tío más guapo! ¡Ey! ¿Se me escucha? ¡Hola! Sí, sí, bien, bien ¡Qué tío más guapo! ¡Comproba la cámara! ¡Mira! ¡Es el mismo software! ¡Claro! Es que es Logite Detección de movimientos ¡Espérate! La voy a probar ¡Grabar movimientos en su ausencia! Yo la pongo movimientos en encendía Y si el perro se mueve Me lo detecta, ¿vale? ¡Espérate! ¿Lo voy a poner? ¡Callarse, callarse! No me muevo, ¿vale? Me voy a mover Yo no veo que grabe nada ¡Ahora, ahora! ¿Ve? Ha detectado movimientos Ahora me estoy quieto ¿Ve? Ya se ha parado Ahora me voy a mover otra vez ¿Ve? Me quedo quieto ¿Ve? Mola, ¿eh? Bueno 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 ¡Gracias! Guay!